Hola mi amigo y mi amiga de YouTube, soy Orlando Maldonado y esto es Aprende Piano de Oídos. Pues hoy te traigo un video un tantito diferente, puesto que al momento de hacer el tutorial de la semana, me he encontrado con que nuestro teclado muestra algún defecto en teclas específicas. ¿Quieres saber cómo resolví la situación de la dificultad que tienen esas teclas? Pues quédate en el video que te enseño cómo puedes resolver el problema de teclas no suenan en tu piel. Ya lo sabes, si te gusta este video te pido que te suscribas, que le des like al video y si no te gustan pues te pido que entres al canal y explores todos los videos que tenemos en donde encontrarás varias, varias clases de cómo aprender a tocar el piano de oído. Vámonos al piano. Bueno, aquí estamos frente al Yamaha, Yamaha JPT-300. Hay otros que vienen con otro modelo pero es el mismo piano, incluso por dentro eso es lo mismo. Lo único que cambia un poquito la demostración y algunos sonidos pero en esencia es lo mismo. Pues vamos a ver qué ha pasado porque intentando hacer un tutorial me doy cuenta que este piano tiene unas cuantas teclas que no funcionan. ¿Y qué pasa? Si recuerdas hace un tiempo hice un video en donde estaba desarmando, estaba dándole mantenimiento al Yamaha, al PCR-280 y en ese video te mostré cómo tú podías hacer una limpieza a la tarjeta del teclado, a la tarjeta interna, luego a las gomas de contacto para lograr que unas teclas que no sonaban pues comenzaran a sonar. Pues aquí, aquí el problema por lo que veo, por lo que veo no es un problema de polvo, de sucio porque ha sido una falla selectiva. ¿Por qué digo selectiva? Porque están dejando de sonar las mismas notas en dos octavas. Entonces, eso quiere decir que la falla que tenemos ahora mismo no se debe a polvo, no se debe a sucio ni a nada de eso, sino que es una falla que se debe a una, probablemente a una pista que está rota a una pista de contacto que está rota y es común para esas teclas que están fallando. Vamos a ver cuáles son las teclas. Voy a tomar aquí un pequeño lápiz, nuestro lápiz mágico, el lápiz que utilizamos para el lápizito, ¿no? Ese pequeñito lápiz, no tiene nada de especial, es lo único que es pequeño. Vamos a ver cuáles son las teclas que no suenan. No suena a mi, ponemos una X. No suena a si bemol. Ni mi, ni si bemol. No suena. Tampoco en esa octava. Ni si bemol. No suena. O sea, son tres en tres octavas. No suena. Entonces, ahí suena. Es evidente que el problema que tenemos es un problema que se está dando solamente en estas octavas, de aquí para atrás. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a desarmar el piano. Vamos a revisar con nuestro tester. Vamos a medir continuidad. Una vez hagamos un chequeo visual y veamos dónde se ve la rotura. Una vez veamos dónde se ve la rotura, agarramos nuestro tester y lo ponemos en la escala de continuidad. En muchos, la escala de diodo, ¿no? Aquí, donde está el diodito, en la escala de diodo y vamos a hacer esa prueba de continuidad. Básicamente, cuando ponemos, cuando hacemos esto, en una, fíjate, escucha el sonido. Se escucha el sonido del alarme indicando que hay continuidad. Cuando yo pongo eso en un punto del teclado y en otro punto, debería sonar si hay, si la pista está, está continua, ¿no? Si no hay rotura. Esa rotura normalmente se debe a la humedad, como el tiempo va corroyendo el metal. Y entonces, aunque son pistas muy pequeñas, si uno se pone a buscarla, la encuentra. Esta es la parte que, para hacerla, hay que tener, probablemente es necesario tener conocimiento técnico. No, probablemente es necesario tener conocimiento técnico para saber qué se está haciendo y dónde usted va a conectar, dónde usted va a pegar. Esto lo hago porque tengo formación en esta área. Entonces, por eso lo hago con mucha facilidad. Pero si tú no tienes formación y eres una persona hábil, pues tú podrías hacerlo con mucho cuidado. Ahora bien, debe estar claro que no soy responsable si dañas tu instrumento. Yo simplemente te voy a dar una guía de cómo yo busco esta falla y luego entonces tú vas a intentar a buscar tu falla. Si entiendes que no puedes, entonces busca servicio técnico para que te ayude con eso. Vamos a, sin perder más tiempo, vamos a comenzar a desarmar nuestro instrumento. Vamos a poner eso por ahí. Todos estos cables, vamos a quitarlos. Quitamos todos estos cables que ahora vamos a proceder a desarmar el teclado. Bien. Entonces, ponemos estos cables por aquí, volteamos el teclado, lo volteamos. Este teclado, este modelo, se desarma. Tiene varios tornillos. Como todos, podemos adelantar un poquito el video para que esto sea un poquito más corto. Porque si lo hacemos en tiempo real, quizás te cansas y te vas del video. Realmente me interesa que continúes con él, que continúes viendo lo que estamos haciendo. Para que aprendas y, así, esos problemitas que muchas veces son sencillos, si tú lo puedes resolver, pues sería un éxito. Sería un éxito. Bien. Lo ponemos en la otra bucina. Eso es para que no se pierdan los demás que están en la tapa. Entonces, aquí, nuestro teclado tiene, digamos que aquí en el centro está el Cerem. Esta es la tarjeta madre del piano, es como el motherboard de los computadores. Aquí tenemos en esta parte lo relacionado con el MIDI, con el MIDI y el pedal. Y aquí tenemos el circuito de audio. Circuito de audio, salida de audio y la alimentación. Aquí está el botón de volumen. Entonces, lo que nosotros queremos ver, fíjate, este piano tiene una particularidad y es... Vamos a voltearlo otra vez. Vamos a ver cómo... Ah, una cosa que vamos a hacer antes de intentar reparar alguna pista. Muchas veces falla el bus. El bus es esto, miren. Los cables que van desde la tarjeta madre hasta el teclado, que son tres. Esos cables muchas veces se flojan. Por cualquier cosa. O tienen corrosión, hay que quitarlo y ponerlo. Y con eso ya tú resuelves un mundo. Vamos a hacer primero esa prueba para ver si la tecla funciona una vez hagamos eso. Si no funciona con eso, entonces deberíamos hacer, desarmar por delante el teclado. Vamos a quitar, quitar el conector. Esto tiene unos ganchitos que se suben hacia arriba. Y con eso, cuando le das a esos ganchitos hacia arriba son... Esos conectores tienen una rayita, normalmente, en uno de los lados. Y esa rayita lo que hace es que te indica el punto que va hacia el número uno. Tiene unos números, la cantidad de conexiones o de cables que tiene el bus. Entonces tiene unos números. En este caso, el primero va del uno al cinco. Este va del uno al doce. Y este va del uno al siete. Entonces, en el lado que esté el uno siempre tiene una rayita. Una rayita negra, roja, azul, de cualquier color. Indicándote que ese es el pin número uno. ¿Qué quiere decir? Que tú tienes que ponerlo de ese mismo lado. ¿Por qué? Porque si tú lo pones invertido, entonces cuando armes el instrumento y pongas la a sonar, te van a sonar las octavas, te van a sonar invertidas. Es decir, la octava de abajo, el do, por ejemplo, el más grave, te va a sonar en el centro. O bien te podría sonar a la derecha, etc. Entonces tienes que tener mucho cuidado. Que cada vez que la quites, tienes que ponerlo en el mismo orden. De acuerdo con el conector. Lo pones donde va. Una cosa importante es que esto, como dicen, está hecho para tontos. Porque todos los conectores tienen una cantidad de pines o de cables diferentes. Entonces eso hace, eso reduce la posibilidad de que te equivoques. Ahí es lo que le llaman el poca yoke. Que reduce, con esto ha sido hecho para que no te equivoques. Porque tú sabes que si te faltan cables, pues no. Si te queda uno afuera, no es donde va. Entonces esa es una parte muy importante a tener en cuenta. Fíjate cómo se ve el cable. Ahora veo que ese cable está un poquito feo. En el sentido de que aparentemente tiene corrosión. Vamos a ponerlo aquí arriba a ver si se puede ver más. Vamos a hacerle una fotografía para fijártela ahí y puedas verla. Si eres técnico vas a entender lo que te estoy diciendo. Si no eres técnico, pues lo estoy diciendo para que lo entiendas tú. Porque cuando no eres técnico, no entiendes mucho. Pues tengo que explicarlo. Aunque los que ya son un poquito esfuerzos, encuentren que repetimos mucho. Pero realmente lo hacemos para las personas que quieren iniciarse. Y hay que explicarle todo porque no saben. ¿Qué veo yo? Que está un poquito, un poquito feo. No le hacemos mucha, mucha cosa. Si le pongo un destornillador, puede ser con una lija. Yo en este caso creo que no es necesario hacerlo con lija. Voy a hacerle, alejándome del motherboard. Voy a darle un poquito a esta parte. Alijarle un poquito. Con mucho cuidado. Para así descubrir un poco el metal y quitar la corrosión. Eso con poca cosa, tú lo vuelves a la vida. O sea, no hay que hacerle tanto, darle tanta lija, ¿no? Luego cojo una pinzita que tengo acá. Y los cables, las hebras se pueden ir. Se van desorganizando. Pues yo con estas pinzitas los pongo en órbita. Los pongo bien. Bien, ahí está bien. Ahí se ve bien. Vamos a ver la diferencia. Vamos a hacerle una foto. Para que vea la diferencia de cómo estaba antes y cómo se ve ahora. Bien. Vamos a ver si logramos una foto que se vea mejor. Esto es lo primero que debo hacer. Porque si me pongo a desarmar el teclado, probablemente lo hago. Y no era necesario. Entonces, siempre hay que irse por lo más, lo que podría ser una primera posibilidad. De que al menos si uno de esos pines, de esos cables, no hace contacto bien con la tarjeta madre. Hay muchas posibilidades de que algunas teclas de manera selectiva, como usted lo vio ahí, dejen de funcionar. Ahora bien, cuando es polvo, cuando es por sucio o lo que sea, pues entonces la falla, la falla obviamente que se da en cualquier tecla. Aquí ha seleccionado porque son teclas que pertenecen a un mismo bus, a un mismo cable. Y entonces por eso, por eso sucede lo que sucede. Bueno, ahí se ve un poquito de sucio, pero realmente ahí ya puede hacer contacto. Ubico, me ubico. Yo también le hice una marca aquí afuera para indicar que va de ese lado, que esta parte es la que va hacia arriba. Es otra forma de tú ponerlo correctamente. Si, por ejemplo, te pasa como me pasa a mí, que estos buses, estos cables, al ser tan viejos, ya no muestran casi la línea que va al número uno. Entonces yo lo que hago es, cuando eso sucede, que también me aseguro y marco aquí arriba. Marco aquí arriba antes de quitarlo y yo sé que lo que yo pinte es lo que va hacia arriba. Recuerda que estamos haciendo un primer intento de recuperar esas notas que no están sonando porque ya entendemos que no se trata de una falla de sucio, sino una falla eléctrica. Vamos a quitar el otro, de la esquina, este otro bus, se le llama bus porque llevan información, en este caso bus de datos. Lo vemos, está en condición similar al otro. Es por el tiempo, la corrupción se va apoderando también de esos cables y hace que se vean así en esa condición. Seguimos. Entonces, vamos mirando, vamos mirando, cogemos nuestra pinza, miren una pinza, una pinzita, es de ese tipo. Y organizamos los cables para poder introducirlos bien en los agujeros de la tarjeta madre, el conector de la tarjeta madre. Ok. Ya vamos ahí. Lo voy a poner recordando que la parte marcada es la de arriba, que se corresponde con el cable número 1 y el número 1 del conector. Con mucho cuidado, sin prisa. Voy ubicando cada cable en el agujero correspondiente. Y lo bajo. Ya lo he bajado. Aperte el primero, aperte el segundo. Vamos a quitar el más grande en el centro. Quitamos aquí, quitamos aquí. Vamos. Ahora vemos muy bien, no se esperamos que están todos quitados. Igual aquí. No lo hacemos para allá porque si eso tira una partícula y queda en la tarjeta madre, ya usted sabe lo que puede pasar. Se puede dañar la tarjeta madre, o sea, cualquier cortocircuito por mínimo que sea, esos equipos digitales es fatal. Puede ser fatal y te puede dañar una tarjeta. Por ejemplo, este pianito, yo lo adquirí en este teclado y lo adquirí porque lo iba a tomar para piezas para otras reparaciones. Pero, se me ocurrió entrar a Ebay y buscar la tarjeta madre. Lo compré sin tarjeta madre. Y efectivamente encontré una tarjeta madre en Ebay. Se encuentra todo en Ebay. Y entonces agarré y le puse y el tecladito me ha funcionado de lo mejor. Bueno, puedes ver que es el que más utilizo para los videos que hago del canal. Bien. Para que vea que cualquier cosita, por sencilla que parezca, puede darte resultados que te permitan sacarle provecho. Pues entonces, ahora vamos a armar esto y vamos a conectar, a hacer la prueba. Si, si el teclado ahí no me falla, si suena el Mi, pues ya yo lo dejo, no le hago más nada. Entiendo que el primer punto, la primera, primer intento de reparar esa falla, pues la he hecho aquí desde los, desde el bus. Bien, desde los buses que van a la tarjeta madre. Bien. Está conectado ahí, como siempre, cerciorándome de que esta pinturita que tú ves aquí, esa marca, si no la ves, pero ya te digo que hay una marca ahí, que la puse antes de quitarlo, para saber de qué lado van. Así no me confundo y no tengo ningún daño. Puedo hacer la prueba. Vamos a hacer la prueba. Bien, vamos ahora, voy a quitar la tapa, voy a hacer que caigan los tornillos, voy a quitarle los tornillos, los tengo ya aquí abajo. Entonces, esos tornillos, están ahí seguros donde están, porque estoy aquí solo, no hay forma de que se me pierda. Para poder poner el piano del otro lado, pues voy a poner esta tapa que es necesaria para ajustar el teclado. Bien. Entonces, volteamos, volteamos, con mucho cuidado, que no se caiga. Ponemos el teclado ahí. Ubicamos la fuente de alimentación. Ponemos la fuente de alimentación. Encendemos. Efectivamente, pues era eso. Ya no hay que hacer más nada. Los conectores del teclado hacia la tarjeta madre estaban llenos de corrosión, estaban sucios. Y con eso ya fue suficiente. En una pequeña limpieza que le hicimos a ese conector, pues el teclado comenzó otra vez a sonar las notas que no sonaban. Tenemos el si, eran los si bemol y los mi. Ok. Entonces, si, ya tenemos ahí, tenemos mambo ahí, ¿no? Vamos a empezar. bueno ahí está ese era el problema señoras y señores ya lo sabes si tienes algún problema similar déjamelo en los comentarios a cualquier pregunta que si tengo la respuesta obviamente te la voy a dar como te dije esto es una un trabajo que hay que hacerlo con mucho cuidado porque cualquier equivocación podría destrozarte tu teclado entonces si puedes hacerlo tú pues no hay ningún problema adelante yo te puedo ayudar en los comentarios pero si no puedes hacerlo tú busca un técnico te recuerdo que esta avería y la avería que tenía el pc de 80 eran diferentes el 280 tenía una avería que es un vídeo que grabé hace un tiempo te lo dejaré por ahí por la descripción o por una tarjeta el pc de 80 tenía sucio en la tarjeta y la y sucio y desgaste en las gomas sin embargo este lo que tiene es tenía una falla común en una falla yo digo selectiva porque había una pista un cable del bus que va desde el teclado hacia la tarjeta madre no estaba haciendo contacto bien y simplemente con limpiar todos los cables de los tres que van al teclado ya conseguimos que las notas que no sonaba sonarán otra vez bien así que ya tú sabes si te ha gustado el vídeo te pido que le des like si te gusta el contenido y quieres compartirlo con personas que tengan estos mismos intereses te agradecería que compartieras el contenido y si no te has suscrito pues que te suscribas a nuestro canal que vea los vídeos y que comentes y que te nos dejes tus preguntas la experiencia que ha tenido reparando algún teclado si lo has tenido si tienes actualmente algún problema de un teclado que podamos ayudarte pues entonces ahí está en los comentarios puedes desbordarte y decir todo lo que lo que tienes así que muchas gracias por tu atención y nos vemos en un próximo vídeo un saludo grande soy orlando maldonado y esto es aprende piano de oído pero también repara tu piano porque no ya sabes nos vemos